hola qué tal mi gente bienvenidos un programa más de qué locura con mi gente con alejandro cortez reacciones ya saben mi gente si no te has suscrito suscríbete a este canal mi gente comparte dale like y que vamos a reaccionar el tema del lenguaje obsceno de gaben imparables helencita la nena del flow la jenny jenny y dolby mi gente producido por ya ir el lunático en la marca estudio así que vamos a reaccionar mi gente el lunático buenas adentro de noche de perreo y descontrol si tú te pega te muevo tu lengua obsceno a mí no me va a asustar o sea ella no come de ninguna no que que palabreo que no sé qué que labia nada en una voz como que como que te atrapa te envuelven ese sonidito ese matiz que tiene la voz así que tu monta la de dura pero conmigo está y si está jugosita perra para las perreras que yo tengo una fiera como tiene que ser dure en esas barras dolby morena combo dulce cadenas que le lucen y un culo grandote como pa que yo me vicie que no ya dije que me olvidan tener un culazo como las morenazas esmeralda se va a asustar si se levanta el mastodonte le dio como a raten bar te vamos a escuchar a helencita metiéndole ese flow cabrón es que anda loca suelta ella está facturando dice que coma calladito porque si no su mujer se va a enterar así que el que come callado mi gente ya tu sabes come dos y tres veces no quiero falsos nenes tu solo me entretienes esta noche contigo yo subo mis niveles la noche está muy bella para ponerme perra vendame aquí bien duro vendame ya sin pena sabes que soy maniática como en pornografía que a mí me gusta el sexo, sexo todos los días sabes que soy maniática como en pornografía me gusta el sexo, sexo todos los días me informan a esta mujer está loca sé que no tengo muchas nalgas pero a ti te emboban te pone loca es que no se trata del volumen sino de cómo se mueva échame tu lechita que estoy bien bellaquita cuando grito bien duro eso antes te quita si tú te pegame palbo a tu lengua que usted no a mí no me va a asustar ajá, en esta vez solo como tiene que decir si tú te pegame palbo a tu lengua que usted no a mí no me va a asustar en adictar el bellaqueo bailando el perrao mal piso el que va a llegar no sé, no sé si es mi día o no sé si la está pasando a usted ahorita que ella tiene un matiz, un flow, una, no sé, su voz como que llamativa como que te traslada a otro mundo, o sea, al flow de la música y a lo que está cantando o sea, como que te imaginas la película de lo que ella está cantando o sea, te da esa impresión no sé si me entendieron pero la cosa es que es esa misma vaina mira, esta nena, disculpa que pausa mucho esta nena que viene ahorita, esta nena tiene un flow como panameño un flow como de Jan Jury, no digo que le imita simplemente que tiene ese flowcito ahí por debajo pero le mete el cabrón ah, no escucho ah ah a lo casquete el problema ah ah flow bandidaje del bajo mundo de Esmer ah eso de decidida que el paso, que no sé qué que si, zapiloso, todo el bajo mundo de Esmeralda los códigos de la calle le mete como tiene que ser la chamaca yo quiero sentirte échame la encima quédate tranquilo que mmm, yo quiero sentirte échame por eso dice ella es decidida donde sea que le caiga ella le conviene menos que la preñe jeje donde sea échame tu hijo dice no fijo mi gemido me sale natural a la hora de culiar te lo saco te lo mamo y tu leche me la trago esto es como sin censura ya esto ya es sin censura ya es como que le mete mucho piquete ya uy que rico se siente este relajo pégame el culo dame oye jenny jenny le va a meter el cabrón escuchen, escuchen pégame el culo dame contra el muro yo soy tu gatita hagamos un coburo sabe que va a estar la hueva sabe que va a estar la... como tiene que ser jenny jenny rompió ya, ya jenny jenny rompió del principio papi dame duro que la noche es larga llévame a lo escuro jenny con carita de muchacha ese cambio de flow ese cambio de flow jenny con carita de muchacha sana ando con un loco fumando su marihuana bajen modo perra vine junto con mi hermana ando con un loco fumando su marihuana ando con... como... que es que es que... me quedé a ver ando con un loco fumando su marihuana bajen modo perra vine junto con mi hermana bajo modo perraski pa la calle con su hermana ahí dice anda con un loco fumando marihuana sabe que el man anda volado como tiene que ser la lleva en alta junto con mi hermana ya pruebe lo tuyo te bloqueo si me llamo ah osea que prueba y ruede osea nada quedo con usted solamente lo pruebe y ahí quedo quería saber como se sentía dame dame toma duro dame dame bien duro toma 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 duro así toma duro yo puedo ser tuya sígueme gastando es que ando suelta ando fact duro oye pero la mente es sabrosa yo puedo ser tuya sígueme gastando mente sabrosisimo eh una 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 petición no sé a todos los artistas que ven mi video reacción de los que más están sonados por favor hagan una colaboración con esta chamaca que la rompe son la nena de flow esmeraldeño la rompe como tiene que ser no es que de boca que lo estoy diciendo ah que porque ah no sino que si le meten tiene un flow como tiene que ser así que pónganse pila y el lunático ahí cuadro un feature con uno de los pelados que más está sonando ahorita en esme cualquiera de ellos ya tu sabes metan mano ahí que las féminas también tienen su flow tienen su piquete hagan la resaltar no solamente ustedes no sean egoístas por no decir otra cosa mira mira eso toda la mente como tiene que ser aquí estamos de vuelta en la marca estudio eso fue todo mi gente del tema de lenguaje obsceno de gabin imparable en el enci... helencita la nena de flow y la jenny jenny y dolvin producido por jayre lunatico en la marca estudio mi gente como les decía anteriormente por favor hagan un feature ahí con la chamaca o chamaca ustedes mismas sigan metiéndolo como tiene que ser rompanla que yo sé yo las voy a ayudar en lo que más pueda o sea apoyarla haciendo mi reacción como para que la gente los que me siguen la conozca y así mismo compartan sus canciones así que mi gente esto fue todo de que locura con mi gente con Alejandro Cortés ya tu sabes suscríbete si no te has suscrito y gracias a los suscriptores nuevos bienvenido a esta familia de que locura con mi gente ya saben esto fue que locura con mi gente con Alejandro Cortés y 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